Bueno, seguimos acá con los chicos de Video Machi y me contaron que José María tiene algo para mostrarnos. Con la anuencia de Ideas del Sur, he sacado mi último libro, es el tercero. Acá lo ven, José María de Torti, 50 poemas de amor y 200 versos para corazones rotos. Y le mando un beso porque el prólogo me lo hizo José Miguel Lujambio, una persona a quien yo quiero mucho. Bueno, muy bueno, muy bien. Un fenómeno. Yo estudié poesía con Jean-Pierre Noé, que él hizo cursos avesados en Oxford. Me gustaría, si vos querés, que te recite algo. Bueno, yo hice un espectáculo, generalmente se apagaban un poquito las luces y empezaba yo con una guitarrita de fondo. ¿Se hace el romántico? ¿Qué hace? No, cuéntala, ¿qué hace? Se perdió, Marcelo. ¿Y la poesía? ¿Y? ¿Y? Está eligiendo el poema. Bueno. ¿Se ríen atrás? De la página 29, donde hablo del amor. El amor. El amor es compasivo. El amor es servicial. El amor lo tiene todo. Yalala, ya la la la, ya la la. Se ríen. ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? El amor son más que cuatro letras formando una palabra. Epa. ¿Qué es ese A? A de asinceramiento. De asinceramiento. M de mágique. O de honroso. ¿Honroso? Y R de relámpago. El amor no tiene explicación. ¿Y por qué? ¿Cómo le explica a usted a un extraterrestre que es el amor? Por eso. Por eso se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué es eso? Por eso el tiranosaurio Rex. Ya no camine. No camina. Porque no sentía amor. Se ríen. No sentía. Me duele acá. No, pero para. Eso se lo copiaste a alguien. Dejate de joder. No, pero perdóname. ¿Qué significa esto? Se me están cagando de risa en la cara. Chicos, perdónenme, pero no me lo merezco. Hay años acá de profesión. Acá hay mucho talento. No me toques. Acá hay mucho talento. Acá hay mucha energía puesta para que se vengan a reír. Y me extraña de vos. Yo pensé que eras una persona romántica. Sí, pero que yo te estaba escuchando. No, yo en un momento cuando dije que de mágico me di vuelta y te vi. ¿Qué mágico? Honroso va con H. ¿Cómo con H? O de honroso. ¿De dónde eres acá? Bueno, es poesía. Es una metáfora. ¡Eh!